Capítulo 8 5 Tesis sobre el Populismo Permítaseme resumir el tema en cinco tesis sobre el fenómeno del populismo que ha cobrado actualidad dada la existencia de gobiernos latinoamericanos que, a excepción de México y Colombia, han escogido presidentes de centro-izquierda en las contiendas electorales desde el año 2000. Un cierto cansancio ante los modelos neoliberales aplicados por parte de las élites y la constatación de las masas populares de los efectos negativos del consenso de Washington, han promovido entonces movimientos y decisiones que se juzgan como populistas por los grupos o los intereses conservadores, dentro de América Latina o desde fuera, es decir, desde Estados Unidos y Europa. 1. El populismo histórico de ayer. Categorización adecuada de un proceso legítimo 1. La coyuntura latinoamericana entre las dos guerras llamadas mundiales, 1914 a 1945, y notoriamente desde la crisis económica de 1929, produjo un cambio geopolítico de gran impacto en América Latina. La hegemonía inglesa, 1818 a 1914, es hackeada por el poder económico y militar norteamericano, que desplazará al Reino Unido a partir de 1945 como potencia hegemónica. Dichas guerras produjeron, con costos inmensos nunca vistos en la historia mundial, más de 40 millones de muertos. El llamado populismo latinoamericano, cuya época clásica debe situarse desde la Revolución Mexicana de 1910 o desde el movimiento de elecciones populares con Hipólito Yrigoyen en 1918 en Argentina, hasta el golpe de estado contra Jacobo Arbenz en 1954, algo más de 40 años, que un teoricismo dogmático confundió unívocamente con el bonapartismo europeo. Dos es el fruto de esta situación geopolítica concreta. Desde el comienzo de la llamada Primera Guerra Mundial, ya que en realidad no fue mundial, porque gran parte de Asia, África y América Latina no intervinieron. La dominación del centro sobre la periferia colonial o poscolonial, en América Latina, debió disminuir su explotación, por encontrarse abocado, el centro, en una brutal lucha por la hegemonía. Esto dio oportunidad al lento y débil origen y crecimiento de una cierta burguesía industrial y de una clase obrera producto de esa naciente y siempre dependiente revolución industrial muy tardía. En ciertos países más urbanizados de América Latina, en torno a Buenos Aires o Córdoba, Sao Paulo o Río, México o Guadalajara, etcétera, nacieron empresas industriales que produjeron bienes de difícil importación debido a la guerra entre los países del norte. Getulio Vargas, Lázaro Cárdenas, Juan Domingo Perón y tantos otros fueron los líderes de estos procesos de pacto social, donde una débil burguesía nacional crecía simultáneamente a una clase obrera y a la organización, por ejemplo en México, de los campesinos. Confederaciones generales de empresarios, obreros o campesinos manifestaron la irrupción organizada de una nueva constelación política, económica, social, cultural que se denominó populismo. Esta categorización no era negativa, intentaba mostrar el hecho de un proyecto político hegemónico, en tanto cumplía con los requerimientos de la mayoría de la población, incluyendo la élite burguesa industrial, que afirmaba un cierto nacionalismo que protegía, gracias al Estado, que tenía una relativa autonomía de los sectores de las clases dominantes, el mercado nacional. El débil capitalismo naciente tenía entonces unas fronteras protegidas en cuanto al uso de su energía, de allí la nacionalización del petróleo, del gas, de las minas, de la electricidad, etc., y de ventajas aduanales dentro del mercado nacional. Fue la etapa de mayor crecimiento económico sostenido de América Latina en el siglo XX y el tiempo de los gobiernos elegidos efectivamente por la presencia masiva del pueblo en elecciones no fraudulentas. El bloque social de los oprimidos se hizo presente aún desde un punto de vista democrático, fenómeno que no tendrá comparación con ningún otro en todo ese siglo, exceptuando los procesos revolucionarios a los que haremos referencia posteriormente. Por ello, nombres como los de Cárdenas o Perón, aunque ambiguos, son difíciles de borrar de la memoria popular. Este fenómeno se daba igualmente en otras regiones de la periferia mundial, Mustafa Kemal Ataturk, el movimiento nacionalista de Abdel Nasser en Egipto, el partido del Congreso en la India o su carno en Indonesia, manifestaban circunstancias análogas. 2. El pseudo-populismo de hoy. Epíteto peyorativo como crítica política conservadora sin validez epistémica. Aquel populismo histórico del siglo XX no puede compararse de ninguna manera con lo que hoy ciertos grupos conservadores y dominantes usan bajo ese término o populismo radical, con lo cual se intenta peyorativamente negar validez a ciertos fenómenos políticos sociales en la coyuntura del comienzo del siglo XXI. En efecto, Estados Unidos necesitó algo menos de 10 años para organizar su hegemonía en el mundo llamado libre, ante la presencia de la Unión Soviética, un efecto inesperado de las guerras intraburguesas, desde el inicio de la llamada Guerra Fría. Por el oeste, su antiguo enemigo en Europa, Alemania, fue fortalecido con el Plan Marshall ante el nuevo enemigo, la Unión Soviética. Por el este, el antiguo enemigo, Japón, fue reorganizado ante el nuevo enemigo, China. Terminada esta tarea de estructurar la hegemonía en el norte, Estados Unidos observó que en el sur pululaban regímenes con aspiraciones nacionalistas, aunque casi todos capitalistas, que se le enfrentaban en la competencia dentro del mercado mundial capitalista en el que luchan las burguesías del norte contra las del sur. Sin compasión, como es de esperar, el norte despedazó violentamente esas burguesías periféricas que intentaban tener un lugar en el mercado mundial. La burguesía norteamericana, a través del Pentágono, lanzó entonces una guerra tres de competencia, la competencia dentro del mercado donde una burguesía domina y extrae plusvalor de la otra, que se manifestó en primer lugar en Guatemala, en 1954, contra el Proyecto Capitalista de Emancipación Nacional de Jacobo Arbenz, que intentaba imponer mayores salarios a los obreros de la United Fruit Company con el fin de fortalecer el mercado interno guatemalteco, para permitir una naciente revolución industrial. Nada socialista el Proyecto 4. Pero en la guerra de competencia de la burguesía del norte contra la del sur latinoamericana, no había ninguna proporción en la potencia de los contendientes. Uno tras otro fueron destruidos los proyectos del populismo histórico latinoamericano. Así cayeron los gobiernos de Arbenz, Vargas, Perón, de Gustavo Rojas Pinilla, de Pérez Jiménez, entre otros, instaurándose regímenes categorizados como desarrollistas, desde 1954, entonces. La teoría de la dependencia formuló estos acontecimientos mostrando que la transferencia de plusvalor del capital global del capitalismo periférico hacia el capital global del centro, siendo desde la década de 1980 el mecanismo principal de la dicha transferencia el pago de una deuda externa inflada y en gran parte contraída antidemocráticamente a espaldas del pueblo latinoamericano. Cinco debía ocultarse ideológicamente gracias a una teoría económica. Construida ad hoc por Estados Unidos y Europa por la que se sugería, desde finales de la década de 1950, denominada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Doctrina desarrollista, abrir las fronteras a la tecnología más avanzada y al capital del centro para sustituir importaciones. Esto produjo el fenómeno de las que se llamarán después, las corporaciones transnacionales. La instalación de las democracias formales posteriores a las dictaduras, 1983 a 2000, significaron una apertura política de la vida pública, no aterrorizada ya por la represión militar, lo que dio un ambiente de aparente libertad que permitió consolidar la conciencia de la legitimidad del deber de pagar una cuantiosa deuda externa contraída. Esa deuda, que los militares iniciaron, debieron heredarla los gobiernos democráticos que, a pesar de este adjetivo, justificaban ante la conciencia popular el indicado deber de pagarla, cuando ya los militares habían perdido totalmente la credibilidad. Es decir, la deuda se había legitimado. Esos gobiernos formalmente democráticos fueron lentamente volviéndose ortodoxamente neoliberales, cuyos ejemplos prototípicos fueron los gobiernos privatizadores de los bienes públicos como los de Carlos Saúl Menem y Carlos Salinas de Gortari. Así se llevó a cabo a la práctica el gran relato, ignorado por la filosofía posmoderna de la teoría neoliberal, llamada aún por George Soros, fundamentalismo de mercado, que se expresa en el consenso de Washington, que presiona a una total apertura de los mercados ante una predicada inevitable globalización económica, cultural y política, cuya expresión en la izquierda es formulada por Antonio Negri y Michael Hart, 6. Ahora el calificativo de populismo había cambiado absolutamente de significado. Se había producido un deslizamiento semántico, una redefinición político-estratégica del término. En medio de esa noche de la historia latinoamericana, el levantamiento en Chiapas en enero de 1994 significó un rayo auroral en medio de las tinieblas. En medio de esa noche de la historia latinoamericana, el levantamiento en Chiapas en enero de 1994 significó un rayo auroral en medio de las tinieblas. Es decir, todos los movimientos populares y políticos desde 1999, por tomar como fecha de referencia la promulgación de la Constitución Bolivariana en Venezuela, que se oponen al proyecto neoliberal serán tachados de populistas. En este sentido, la ciencia social con pretensión de tal debería rechazar su uso, porque no cumple con la claridad semántica de ser una denominación que tenga un contenido epistémicamente preciso. Se trata simplemente de un insulto, de un enunciado ideológico encubridor, usado para confundir al oponente de manera sofística. Claro está que su uso es casi unánime entre los medios de comunicación al servicio del capital central y periférico, de las teorías construidas ad hoc, continuamente usadas por los grupos dominantes políticamente que se oponen a los movimientos populares que luchan contra la teoría y práctica del consenso de Washington. Hoy se juzga negativamente a los movimientos populares y políticos críticos como populistas, como fueron criticados en el pasado los populismos históricos de los 30 como dictaduras militares, las de Vargas, Cárdenas o Perón. La obra tan meritoria de Ernesto Laclau, La razón populista, 7 como toda la producción teórica de este autor, intenta rescatar el sentido positivo de la denominación populista desde una teoría de la hegemonía, en la que reivindica que la razón política, en cuanto tal, o es populista, es decir, responde a los requerimientos del consenso mayoritario, o no es propiamente razón política. Es decir, la razón política es siempre razón populista y no otra cosa. Es aquí donde comienza una nueva problemática, y nos encaminamos entonces a la tercera tesis de esta contribución. 3. Remantización de la categoría política de pueblo. Lo popular no es lo populista, ni ayer ni hoy. La cuestión estricta de filosofía política latinoamericana actual consiste en preguntarse si puede distinguirse entre lo populista y lo popular, entre el populismo y el pueblo. Todo parte entonces de una pregunta, ¿a qué se denomina pueblo, o más simplemente, qué es el pueblo, de cuya clarificación dependen las otras? Por mi parte, he intentado distinguir ambas palabras desde finales de la década de 1960, y sobre el tema hemos mantenido una larga polémica que en buena parte ha pasado desapercibida a las ciencias sociales. Intentaré de nuevo distinguir estos términos ambiguos, por tener doble sentido. Tanto el populismo, aun cuando fue usado adecuadamente en el populismo histórico desde la década de 1930, como la categoría política, central para una política de la liberación, de pueblo deben aclararse. Lo cual permitiría, como corolario, distinguir por su parte entre lo populista y lo popular, distinción que Laclau se cuida de proponer. Sería la temática que podría denominarse como, la cuestión popular, en el sentido tradicional de las grandes cuestiones que ha debatido el marxismo histórico, 8. En efecto, la cuestión previa, entonces, es preguntarse por el significado de la categoría política, tan usada cotidianamente, pueblo, y construirla explícita y precisamente como una categoría teórico-política, filosófica. La categoría, que es un instrumento hermenéutico, tiene siempre un contenido, un concepto, diríamos con Karl Marx. Este pensador clásico nos dice claramente. Todos los economistas, diríamos ahora para aplicar el texto a nuestro tema, muchos filósofos políticos, incurren en el mismo error, en vez de considerar el plusvalor puramente en cuanto tal, diríamos. La categoría de pueblo, lo hacen a través de las formas particulares de ganancia o renta, diríamos, la usan en sus formas derivadas de populismo o popular, 9. Se trata entonces de no caer en la confusión, tomar muchos términos con el mismo significado, de identificar el contenido de la palabra populista con popular y de popular con pueblo. Así como Marx necesitó de dos palabras diversas, confundidas en la economía política anterior, profit y surplus value, para expresar dos significados diversos, siendo que antes ambos términos tenían un significado. Nosotros usaremos ahora tres palabras para distinguir tres conceptos diferenciados y anteriormente confundidos. Comencemos por la categoría filosófico-política pueblo. En una obra reciente hemos intentado sintetizar la cuestión, 10. El pueblo no debe confundirse con la mera comunidad política, como el todo indiferenciado de la población o de los ciudadanos de un estado. La potestas como estructura institucional en un territorio dado, 11. Referencia intersubjetiva de un orden político histórico vigente. El concepto de pueblo, en el sentido que pretendemos darle, se origina en el momento crítico en el que la comunidad política se escinde, ya que el bloque histórico en el poder, por ejemplo, la naciente burguesía nacional en el populismo histórico latinoamericano posterior a 1930, deja de constituir una clase, o un conjunto de clases o sectores de clase, dirigente, diría Antonio Gramsci. Si la clase dominante ha perdido el consenso, consenso, no es más clase dirigente, dirigente, es únicamente dominante, detenta la pura fuerza coercitiva, fuerza coercitiva, lo que indica que las grandes masas se han alejado de la ideología tradicional, no creyendo ya en lo que antes creían, 12. Aplicando las categorías gramscianas al caso del populismo histórico y de su paso a las dictaduras de seguridad nacional, desde 1964. Podríamos decir que en las décadas posteriores a 1930 los gobiernos de Vargas, Cárdenas o Perón manejaron el bloque histórico en el poder, que a través de su naciente burguesía industrial nacional, ejerció el poder como clase dirigente, teniendo el consenso mayoritario de la población, siendo los otros. Componentes de dicho actor colectivo la clase obrera, la campesina, la pequeña burguesía nacionalista urbana que se encargará de la burocracia estatal, el ejército cuando es de origen popular, parte de las iglesias, etc., por tener un proyecto hegemónico, 13. 13. El concepto de pueblo aparece fenoménicamente, es decir, se hace presente o aparece a la conciencia política de la esfera pública ontológica de los mismos actores colectivos oprimidos, en dicha doble crisis de legitimidad y hegemonía. Cuando Gramsci describe al pueblo como el bloque social de los oprimidos, contrapuesto al bloque histórico en el poder, está describiendo de manera precisa e inesperada la cuestión. En un curso de cuadros del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra de Brasil, en la Escuela Nacional Florestan Fernández, discutimos acaloradamente en 2007 la cuestión. La categoría política de pueblo no puede confundirse con la categoría económica de clase, tampoco de clase obrera. La clase obrera es el conjunto de los sujetos del campo económico que son subsumidos por el capital transformándolos en trabajadores asalariados que producen realmente, formal y materialmente, el plusvalor de las mercancías. El campo político debe distinguírselo formalmente del campo económico, la confusión de ambos es una de las falencias de una cierta extrema izquierda economicista. Las categorías de un campo no deben atribuirse ni usarse ligera ni superficialmente en el otro, aunque siempre determinan, a su manera, material económicamente o formal políticamente, a las del otro campo. La clase obrera es una categoría económica esencial del capital, que cuando entra en el campo político puede o no jugar una función con mayor o menor importancia, según sea el desarrollo económico o político del caso coyunturalmente analizado. Así, José Carlos Mariategui mostró en la década de 1920 en Perú, que el actor colectivo popular político que podía tener un proyecto hegemónico era la población indígena, económicamente no esencial para el capital en abstracto, y no la inexistente clase obrera, y ni siquiera la clase campesina en sentido estricto, porque el capitalismo industrial no existía prácticamente en el Perú. Por el contrario, el pueblo indígena originario era la referencia hegemónica en la política peruana del momento. Mariategui fue tachado de populista por los marxistas ortodoxos que fundaron el Partido Comunista Peruano, así como el mismo Marx fue tachado por Veras Azulich o Georgi Plejanov de populista, por haber dado razón a Danielson y sus amigos en Rusia en la cuestión de la obscina, 14. Además, esos ortodoxos peruanos confundieron el populismo de la periferia del capitalismo entre guerras con el bonapartismo del siglo XIX y con los fascismos europeos del siglo XX, doble error teórico debido a la falta de una estricta constitución de la categoría populismo en el capitalismo periférico poscolonial latinoamericano posterior a la década de 1930, cuestión que Marx sospechó en su doctrina de la transferencia de plusvalor entre naciones, pero que nunca pudo atacar teóricamente de manera adecuada, 15. Ciertos marxismos ortodoxos a ultranza actuales siguen señalando a la clase obrera como el sujeto histórico en última instancia de todo proceso político transformador, no reformista, 16 o revolucionario. En abstracto, y en el estricto campo económico, que es el nivel en el que epistemológicamente se sitúa Marx en el capital, la clase obrera es, con la clase burguesa, el componente constitutivo esencial del capital, y su intervención, por ejemplo, en una huelga ininterrumpida, sería definitiva para la destrucción del capital, es decir, sería una última instancia de la praxis social económica. Pero en algunas coyunturas históricas, en un nivel concreto, y en el campo político, la clase obrera puede no ser sólo la última instancia, sino ni siquiera un momento de referencia fundamental. En la revolución tal como la concebía María Tegui en el Perú, en la revolución china, en la sandinista, en la boliviana que lideró Evo Morales, etc., la clase obrera no jugó en la coyuntura histórica el papel de sujeto histórico. Lo cierto es que siempre, en concreto, histórica y políticamente fue el pueblo el actor colectivo XVII, dirigido o no por la clase obrera, o la campesina, como en la revolución china, o una élite de pequeña burguesía con la clase campesina, como en la revolución sandinista, etc. La categoría política el pueblo, entonces, constituye un nuevo objeto teórico de la filosofía política latinoamericana. Para su construcción se podrá contar con distinciones categoriales que se aplicaban en otros temas. Por ejemplo, si se hablaba de clase en sí y clase para sí, o conciencia de la clase obrera, habrá que vislumbrar lo que pueda significar un pueblo en sí y un pueblo para sí, lo mismo que una conciencia de ser pueblo desde la memoria histórico popular que trasciende el sistema capitalista, ya que la memoria de la conciencia de clase obrera no puede trascender el siglo XVI o algo antes, porque anteriormente no existía el capitalismo ni la clase obrera. Por ejemplo, la clase obrera en Francia puede aparecer desde el siglo XVI o algo antes, pero el pueblo francés fue galo ante el imperio romano, siervo de los feudos medievales, clase campesina u obrera en el capitalismo moderno. Fidel Castro, un socialista sin ninguna sospecha, puede hablar de José Martí como un héroe del pueblo cubano, sin haber sido marxista ni socialista ni obrero. Los héroes de un pueblo atraviesan políticamente los modos de producción económicos, aunque ciertamente reciben las determinaciones materiales correspondientes en la historia del largo plazo política. El pueblo, el bloque social de los oprimidos y excluidos, puede transitar durante siglos dentro de un estado de derecho de obediencia pasiva, ante una legitimidad aparente, ya que los tres tipos de legitimidad descritos por Max Weber son simplemente aparentes de un consenso que le presta la comunidad política al bloque histórico en el poder, como clase dirigente. Cuando ese pueblo se torna pueblo para sí o toma conciencia de ser pueblo, abandona la pasividad de la obediencia cómplice ante la dominación encubierta bajo una hegemonía que en verdad no cumple con sus necesidades, y entra en un estado de rebelión que puede durar decenios, a veces siglos. El disenso del pueblo, fruto de la toma de conciencia de necesidades materiales incumplidas, comienza a organizarse. Los llamados nuevos movimientos sociales son grupos populares que manifiestan en el campo político, ontológico, la presencia no sólo de necesidades materiales incumplidas, sino de dichas necesidades formuladas lingüísticamente de manera explícita como reivindicaciones, aspecto bien descrito por E. Laclau. La reivindicación no es lo mismo que la necesidad, no hay reivindicación sin necesidad. La reivindicación es la interpelación política de una necesidad social en el campo económico, la necesidad es el contenido material de la protesta política. El movimiento social es, además, la institucionalidad primeramente social, 18 que puede cruzar el umbral de la sociedad civil, el estado ampliado para Gramsci, y aún el segundo umbral de la sociedad política, el estado en sentido restringido. Todos los movimientos sociales manifiestan alguna determinación corporal viviente del sujeto humano intersubjetivo, negada en su cumplimiento de necesidad particular. El feminismo nos habla de la dominación, negatividad, en la determinación del género como machismo, y su superación. Los movimientos reivindicativos de las razas no blancas luchan contra la discriminación. Los movimientos de la tercera edad o adultos mayores se levantan con la adultocracia como criterio productivo del capital, lo mismo que los jóvenes y los niños reivindican su cultura originaria a los pueblos indígenas, como sistema económico, político, religioso, lingüístico, etc. Las clases obrera y campesina igualmente afirman su derecho a la plena participación en la producción económica, superando el sistema montado sobre la extracción del plusvalor, etc. Todos los movimientos sociales, la diferencia, no suman toda la población que constituye el pueblo. El pueblo es mucho más, pero esos movimientos son el pueblo para sí, son la conciencia del pueblo en acción política transformadora, en ciertos casos excepcionales, revolucionaria. De todas maneras son el tejido activo intersticial que une y permite hacerse presente como actor colectivo en el campo político al bloque social de los oprimidos y excluidos, que siempre son la mayoría de la población. Esta irrupción, como estado de rebelión, que pone en cuestión el estado de excepción smithiano, 19 como cuando el pueblo argentino deja en el aire el estado de excepción dictado por De La Rúa y lo depone como presidente el 21 de diciembre de 2001, es la manifestación volcánica en el campo político del pueblo como pueblo, diría Jean-Jacques Rousseau, como la potencia, 20 y recuerda que la única sede del poder político es la comunidad. Política misma. Pero cuando dicha comunidad 21 ha sido dominada por el bloque histórico en el poder, el pueblo que irrumpe con conciencia y sin del todo, produce una fractura. La comunidad política deja lugar al pueblo, sugestivamente denominada por Ernesto Laclau como plebs, que ahora se opone al antipueblo, a la minoría que ejerce el poder fetichizado. 22 pueblos sería así el acto colectivo que se manifiesta en la historia en los procesos de crisis de hegemonía, y por ello de legitimidad, donde las condiciones materiales de la población llegan a límites insoportables, lo que exige la emergencia de movimientos sociales que sirven de catalizador a la unidad de toda la población oprimida, la plebs, cuya unidad se va construyendo en torno a un proyecto analógico hegemónico que incluye progresivamente todas las reivindicaciones políticas articuladas desde necesidades materiales económicas. Toda la discusión teórica se centra hoy en el cómo se va construyendo ese proyecto hegemónico, o aún mejor, un proyecto antidominación que se irá imponiendo como hegemónico, cuando el pueblo, la plebs, llegue a ejercer el poder como nuevo bloque histórico en el poder institucional, la potestas. 23. Contra la propuesta de que una demanda o reivindicación se tornaría equivalencial, de la clau, habiendo sido en su origen una reivindicación diferencial de un movimiento, y vaya llenando progresivamente el significante vacío, que por otra parte representaría de alguna manera en concreto el líder, asumiendo por otra parte procesualmente las restantes reivindicaciones diferenciales de los otros movimientos, con lo cual se iría nuevamente vaciando. Y contra la mera necesidad de la traducción de las diversas reivindicaciones diferenciales por un diálogo ininterrumpido de los movimientos entre ellos, pero teniendo como un peligro el universal hegemónico de la clau, el posmodernismo crítico de Boaventura de Sousa Santos nos deja sin suficiente unidad estratégica. En un caso se cae en el univocismo equivalencial con la ventaja de la propuesta de una unidad estratégica necesaria, la clau, en el otro en la equivocidad escéptica aunque respetuosa de la diferencia, de Sousa. Proponemos en cambio una solución equidistante y compleja, el proyecto hegemónico que asume las reivindicaciones de los diferentes movimientos sociales, que son particulares, deben serlo, y deben entrar efectivamente en un proceso de diálogo y traducción. De esta manera, la feminista comprende que la mujer, cuyo movimiento afirma, es al mismo tiempo la más discriminada racialmente, la mujer de color, la más explotada económicamente, la mujer obrera, la mayor excluida social, la madre soltera marginal, etc. De la misma manera en que el que reivindica la igualdad entre las razas descubre que los obreros de color son los más injustamente tratados, que el racismo atraviesa todos los restantes movimientos sociales. Una comprensión transversal comienza a construir un proyecto hegemónico donde todos los movimientos van incluyendo sus reivindicaciones. Pero dicha inclusión no es por supremacía de una sobre las restantes, ni siquiera la reivindicación de la clase obrera capitalista, tentación de la propuesta de la CLAU, ni la imposibilidad de un proyecto unificante, tentación de la descripción de de Sousa, sino que el proyecto sería analógico, asumiendo momentos de semejanza, no de identidad universal unívoca, como en la CLAU, y permitiendo distinciones analógicas particulares de cada movimiento. Contra la imposibilidad de la unidad por parte de Boaventura de Sousa. Es una cuestión de la lógica analógica, que hemos denominado el método analéctico propio de la filosofía de la liberación, sobre el que no podemos extendernos aquí, aunque espero poder ocuparme extensamente en el futuro. 24. En este sentido el pueblo, siendo una parte, representa al todo, ya que el pueblo es, el protagonista central de la política, y la política es lo que impide que lo social cristalice en una sociedad plena, escribe la CLAU, refiriéndose a la posición de Jacques Ranciere, 25 y criticando las de Yek y Antonio Negri, esto último descarta el concepto de pueblo por el de multitud, cuestiones que no podemos abordar aquí. De esta manera, lo popular es lo propio del pueblo como plebs, como actor colectivo, no como substancia que recorre metafísicamente la historia como sujeto histórico, demiurgo omnipotente e infalible, de ciertas ortodoxias cuasi-anarquistas de la izquierda extrema. Mientras que lo populista, en el sentido válido del populismo histórico de las décadas posteriores a 1930, es la confusión entre lo propio del pueblo tal como lo hemos comenzado a definir, bloque social de los oprimidos, con la mera comunidad política como un todo. Toda la comunidad cubana, argentina o mexicana es considerada como el pueblo cubano, argentino o mexicano por el populismo, incluyendo a las clases, sus sectores y grupos que constituían el bloque histórico en el poder que sería necesario derrocar. El pueblo se confunde así con la nación, toda la población nacida en un territorio organizada bajo la estructura política institucional de un estado, comunidad política. Lo popular y el pueblo, en cambio, no son la totalidad de la comunidad política, sino que son un sector de la población que Giorgio Agamben, en su sugestiva obra El Tiempo que resta, denomina semitamente como el resto. 26. El pueblo rescatará, redimirá a toda la comunidad, confundida y dividida, salvará a la patria, al populus como proyecto futuro, en el nivel simbólico de Lacan, incluso contra la voluntad de los dominadores. 4. El poder del pueblo, instituciones de participación y democracia. La cuestión puede formularse en pocas palabras. Siendo imposible en comunidades políticas de millones de ciudadanos la organización política por medio de la democracia directa, hubo necesidad desde hace milenios, al menos desde las grandes ciudades del Mediterráneo y la Mesopotamia desde el 3000 a.C., de instituir estructuras de representación. La potencia o el poder político en sí de la comunidad política de las instituciones, la potestas, que permiten el ejercicio delegado del indicado poder. La delegación del poder crea problemas propios, el más grave, el paulatino alejamiento del representante respecto del representado y su subsecuente fetichización. El que ejerce delegadamente el poder se afirma como la sede misma, autorreferente, del poder político, definiéndolo como dominación legítima que gana obediencia de los ciudadanos, en la descripción de Max Weber. La comunidad política de sede originaria del poder es convertida en objeto pasivo de un consenso como obediencia ante la autoridad del que originariamente había sido investido de la representación por delegación. El delegado pasa a ser el que ejerce el monopolio del poder y el delegante ha perdido todos sus atributos. De hecho, la comunidad ciudadana crea las instituciones representativas, desde el municipio o el condado, hasta la provincia o el estado regional, hasta el estado territorial nacional u organismo internacional. Esas instituciones representativas, gestionadas por los partidos políticos se pueden tornar en un organismo de dominación de la ciudadanía, que sólo cada cuatro o seis años expresa su voluntad confirmando por el voto universal los candidatos que los partidos y los poderes fácticos han elegido previamente de manera elitista, sin participación democrática de la comunidad. Se llega así al círculo en el que se encuentra la política latinoamericana, en el que después de la apertura democrática posterior a la caída de las dictaduras militares desde 1984, los partidos políticos monopolizan la vida política cayendo en profunda corrupción, la primera de todas, sitúa inconscientemente la sede del poder en su propia voluntad de gobernante, olvidando que el lugar ontológico de dicho poder es el pueblo. Hannah Arendt recuerda que Thomas Jefferson, mucho antes de la comuna de París, estaba obsesionado por una temática, la división de los condados, municipios, en distritos. 27 Jafforsen opinaba que las repúblicas elementales debían permitir a los ciudadanos en el mundo cotidiano reunirse habitualmente en el distrito, que serán los soviets de la revolución de octubre, y que hoy expresaríamos, el barrio, la aldea, la comunidad en la base, los cabildos de la constitución bolivariana de 1999 en Venezuela, toda organización debajo de los municipios, tal como Atoqueville había descrito entre las comunidades utópicas de los pilgrims o los padres fundadores. Comunidades autogestivas, de democracia directa, asumiendo responsabilidades cotidianas. Jafforsen sabía muy bien que lo que proponía como salvación de la república significaba en realidad la salvación del espíritu revolucionario de la república, comenta Arendt. Todas sus explicaciones del sistema revolucionario comenzaban con un recordatorio del papel desempeñado por las pequeñas repúblicas con la energía que en su origen animó nuestra revolución, de aquí que confiase en los distritos, comunidades debajo de los municipios o condados, como el instrumento para lograr que los ciudadanos siguiesen haciendo lo que se habían mostrado capaces de hacer durante los años de la revolución, es decir, actuar responsablemente y participar en los asuntos públicos, 28. Jafforsen se está refiriendo a la problemática que hemos esposado en este trabajo. Es decir, en el momento revolucionario la comunidad política colonial, que había permanecido unida bajo la dirigencia del bloque histórico inglés metropolitano en el poder, ejerciendo hegemónicamente la autoridad con el consenso de los colonos, se rescindió por la emergencia del pueblo norteamericano, que generó un nuevo proyecto hegemónico que unió las voluntades revolucionarias, y desde la disidencia emprendió una lucha de liberación contra la corona británica. Esa intervención del pueblo, que situó como enemigos a ingleses colonialistas y a colonos colaboracionistas, el surgimiento de una plebs políticamente activa, podía, al institucionalizarse la república independiente, perder su conciencia política creadora, permanente, responsable. El pueblo como plebs se adormecía como nuevo populus, como comunidad política que se tornaba pasiva, obediente ante el nuevo bloque histórico en el poder, la burguesía industrial naciente, en el norte, y la oligarquía esclavista, en el sur. Jefferson intentaba mantener ante las instituciones de representación la presencia de la experiencia originaria de la participación democrática, pero fracasó. Igualmente Lenin, al comienzo, dio todo el poder a los soviets, a las comunas, a la democracia directa popular. Fue el caos total. Se pasó de un extremo al otro. La nueva política económica, NEP, fue todo el poder a las instituciones dirigidas por el partido bolchevique. El tema entonces es cómo articular las instituciones de representación, siempre en proceso de transformación o perfeccionamiento, en torno a los partidos políticos y a los tres poderes ya existentes, ejecutivo, legislativo y judicial, con nuevas instituciones de participación que permitan, más allá de los partidos y desde la base misma, una real actualización, con democracia directa de pequeñas comunidades del pueblo, de la hiperpotencia 29 o del ejercicio permanente en el tiempo, no debiendo esperar a la intervención puntual cada cuatro o seis años en la confirmación de un representante ya elegido por otros treinta de la voluntad popular. Los cabildos, los distritos, las comunidades barriales, las aldeas, serían organizaciones debajo de los municipios, con padrones de pocos miles de ciudadanos, de reuniones hasta semanales, donde los ciudadanos se responsabilizarían, con recursos asignados y jurídicamente fundados en la Constitución y las leyes correspondientes, de cuestiones tales como la seguridad, distribución del agua y el drenaje, educación, mantenimiento del lugar, responsabilidad de la salud, cooperativas de consumo y hasta producción. Es decir, el ejercicio efectivo del poder político bajaría del municipio a la comunidad en la base misma. Desde estos millares de organismos donde se ejercería la democracia directa, uno por casilla electoral, por ejemplo en México hay 130 mil casillas electorales dentro del padrón nacional, la vida política participativa se convertiría en la actividad cotidiana de los ciudadanos. Además, deberían coordinarse en redes dentro de los municipios, de las provincias, hasta alcanzar su presencia en el Estado Nacional. Esta red de redes constituiría el poder ciudadano, 31 que fiscalizaría los otros poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. La participación estaría así garantizada permanentemente en una comunidad política de consenso activo y crítico, que fiscalizaría la representación de los políticos profesionales organizados en partidos políticos. Si a estas instituciones de participación se agregaran nuevas transformaciones, tales como los referendos revocatorios, la posibilidad de que los ciudadanos, en una cierta proporción, puedan presentar proyectos de leyes, etc., quitaría a la representación su anquilosado burocratismo y agilizaría la participación ciudadana. Claro que habrá siempre que pensar en la gobernabilidad y estabilidad en el ejercicio del poder delegado de la representación, pero habrá que elegir un justo medio entre revocabilidad de los mandatos y estabilidad gobernable. Sin representación, la participación cae en el caos ingobernable, todo el poder a los soviets. Sin participación, la representación se anquilosa, se fetichiza, se corrompe, todo el poder al monopolio de los partidos políticos. Es necesario inventar una nueva articulación entre la representación abierta, revocable, fiscalizada por una democracia real, y la participación directa, permanente, responsable y constitucional de los ciudadanos como ejercicio del poder del pueblo. 5. Exigencias democráticas del ejercicio Ahora nos situaremos decididamente en el nivel de la praxis política, en la esfera de la acción estratégica como tal. La política puede describirse como teniendo tres niveles, el de los principios normativos, c, el de las instituciones, b, y de la acción política como actividad agónica emparentada, pero distinta a la guerra, a. 32 es en este sentido que Fidel Castro se expresó de la siguiente manera. Entendemos por pueblo, cuando hablamos de lucha, la gran masa y redenta, la que ansía grandes y sabias transformaciones de todos los órdenes y está dispuesta a lograrlo, cuando crea en algo y en alguien, sobre todo cuando crea suficientemente en sí misma, 33. La reflexión es político-estratégica, porque se sitúa al nivel de la lucha. En ese nivel agónico no sólo es necesaria la teoría, sino la fe, la creencia como convicción subjetiva que permite oponerse al estado de derecho injusto. Se debe creer en los postulados, el reino de la libertad, la disolución del estado, la sociedad sin clases, pero también en alguien. El pueblo puede estar convencido racionalmente de un plan político, pero subjetivamente debe objetivar en alguien, en su honestidad, entereza, valentía, sabiduría, para entregarle el mandato de hacerse cargo de la responsabilidad de, compartidamente, alcanzar la meta estratégica convenida. Se establece, en el pueblo que cree suficiente en sí mismo un pacto de mutua colaboración. Y esto porque en la lucha, en la guerra, se deben frecuentemente tomar decisiones instantáneas, difíciles, complejas, que Carl von Clausewitz describe así. Si observamos en forma amplia los cuatro componentes de la atmósfera en que se desarrolla la guerra, el peligro, el esfuerzo físico, la incertidumbre y el azar, fácil será comprender que es necesaria gran fuerza moral y mental para que avance con seguridad y éxito en este elemento desconcertante una fuerza que los historiadores y cronistas de sucesos militares describen como energía, firmeza, constancia, fortaleza de espíritu y de carácter, 34. Dicho de otro modo, y en palabras de Gramsci. Marx y Maquiavelo. Este argumento puede dar lugar a una doble tarea, un estudio de las relaciones entre los dos, en tanto teóricos de la práctica militante y de la acción, 35. Esta tarea situada en un nivel estratégico, no con intención teórica, se interesaba de dar luz a un partido político que quiere fundar un estado, 36. El intelectual orgánico, que no puede dejar de tener un cierto carisma, era concebido en el encuentro complejo de, a, el militante del partido, b, el organizador como dirigente político, y c, el que tiene la capacidad de formular teórica y organizativamente los pasos estratégicos en el corto, lo táctico, y, sobre todo, en el largo plazo, lo estratégico propiamente dicho. En general, la filosofía política latinoamericana, que comenta autores europeos o norteamericanos, tiene como referencia órdenes políticos establecidos con estado de derecho. No se trata de la organización de nuevos momentos, de la responsabilidad de instaurar sistemas políticos transformados profundamente, por ello, no se reflexiona sobre el tema que el mismo Maquiavelo se propuso claramente. Más para volver a aquellos que por virtu propia, y no por fortuna, han llegado a ser príncipes, digo que los más notables son Moisés, Ciro, Rómulo, Teseo y otros similares, 37. No se trataba de dar consejos a un príncipe establecido, que había heredado el poder tradicional. Por el contrario, era una situación revolucionaria donde había que instaurar un nuevo orden. Maquiavelo no se sitúa en el nivel B institucional, para ello dedicará su obra discurso sobre la primera década de Tito Livio, sino en el nivel A estratégico, y en el momento auroral de la creación de algo sin precedente. En este momento de lucha, y el pueblo en América Latina se sitúa en lucha contra los poderes fácticos del centro capitalista neoliberal y contra las oligarquías de adentro, se establece un diálogo de doble complicidad entre el liderazgo y el pueblo. El pueblo, al ver que no puede resistir a los grandes, aumenta la reputación de uno, de ellos, y lo hace príncipe para ser, bajo su autoridad, defendido, aquel llega al principado con el favor popular, se encuentra solo y tiene en su entorno a poquísimos o a ninguno que no estén prontos a obedecer. Además, no se puede con honestidad satisfacer a los grandes sin injuria de otros, pero sí al pueblo, porque el fin del pueblo es más honesto que el de los grandes, por querer estos oprimir y aquel no ser oprimido. 38. 38. Sacándole a este texto todo lo de paternalista y aristocrático que tiene, se entiende que el liderazgo es investido de autoridad por el mismo pueblo que necesita una cierta conducción. Pero al mismo tiempo le impone condiciones de fidelidad a las luchas del pueblo, en el sentido de lo que hemos llamado Poder Obediencial 39. El pueblo crea el mito de liderazgo, lo necesita, lo apoya, lo maneja, y puede sufrir una gran desilusión. El postulado estratégico debería tender a la disolución de todo liderazgo, de todo vanguardismo. Un pueblo que ejerce plenamente una democracia participativa horizontal, autoreferente, de autonomía, de autodeterminación, no necesitaría sino un débil liderazgo. Sin embargo, en los momentos de gran transformación, más aún en procesos revolucionarios, es necesaria la dialéctica mutuamente enriquecida de liderazgo y pueblo para sí que va creciendo en el paulatino ejercicio de la participación simétrica de todos sus miembros, la democracia como fundamento de la legitimidad, por sobre el Estado de Derecho. Este tema, de la existencia de liderazgo en los movimientos político populares, habría entonces que describirlo primeramente como en un silogismo. A. La universalidad estaría presente en la comunidad política no escindida todavía en el tiempo del consenso en el ejercicio clásico del poder del bloque histórico con partidos políticos. B. La particularidad consistiría en el pueblo en acto transformador, aún revolucionario, en el movimiento social o en la comunidad política de la base, sería el momento mesiánico de un W. Benjamin. C. La singularidad ejercida por el liderazgo, el Moisés de Maquiavelo, en función dialéctica con los otros momentos. Estos momentos se determinan mutuamente y se complementan, jugando cada uno funciones políticas imprescindibles. De hecho, en la historia, los pueblos nunca dejaron de tener liderazgo, desde la indicada y mítica figura de Moisés en la narrativa exaltada por Ernst Boak en el principio Esperanza. No ha habido revolución histórica sin liderazgo, Bolívar, José de San Martín o Hidalgo en la primera emancipación latinoamericana a comienzos del siglo XIX, Lenin en la revolución rusa de octubre, Mao Zedong en China, Fidel Castro en Cuba, Lázaro Cárdenas en México, el subcomandante Marcos en Chiapas, Evo Morales en Bolivia, etc. Y, sin embargo, poco o nada se ha meditado teóricamente sobre esta inevitable función práctico-política. Creo que es necesario reflexionar sobre el tema. Los peligros a salvar son sus extremos. a. El liderazgo vanguardista de derecha, autoritario, a lo Hitler o Mussolini, o de izquierda, a lo Comité Central, el centralismo democrático y la dictadura del proletariado, o b. El espontaneísmo populista criticado por Franz Fanon, ahora como denominación despectiva, que atribuye al pueblo una extraña omnisciencia por la que no puede cometer errores políticos. Es toda la cuestión de la relación entre teoría y praxis, entre las masas y los intelectuales orgánicos, tal como lo enunciaba Gramsci, de suma actualidad en América Latina en el comienzo del siglo XXI, porque los gobiernos emergentes de centro-izquierda, progresistas, aunque no revolucionarios en el sentido clásico, antineoliberales pero no anticapitalistas, tienen siempre algún liderazgo visible en las personas de Néstor Kirchner. Tabaré Vázquez, Luis Ignacio Lula da Silva, Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, Daniel Ortega, Colom y muchos otros. El liderazgo es necesario en ciertas coyunturas políticas. En la filosofía política china, Huang Zunzi, 1610 a 1695, escribió una obra estratégica bajo el título de la espera de la aurora, Mini Taifang Lu. 40 sería como el príncipe de Maquiavelo, pero en una situación completamente distinta. En este caso, el filósofo político chino espera igualmente de un liderazgo fuerte que pueda reorientar al imperio corrupto, que tiene más de 150 millones de habitantes. Las obras de los filósofos europeos de la época parecieran reflexiones provincianas de pensadores periféricos. Sin embargo, dicho liderazgo no se apoyaría en el consenso crítico del pueblo, democráticamente, sino que bajaría de arriba hacia abajo reordenando la sociedad como en el tiempo de las tres dinastías originarias. En los tiempos antiguos todos, los que están, bajo el cielo eran considerados, los señores y príncipes eran como el servidor. El príncipe ocupaba toda su vida trabajando para todos, los que están, bajo el cielo. Ahora el príncipe es el señor, y todos, los que están, bajo el cielo sus siervos. 41. Plantea exactamente el sentido de un poder obediencial como postulado en el caso del príncipe justo y de la corrupción del poder en la tradición posterior. De todas maneras, el ejercicio de liderazgo era autoritario, oligárquico, paternalista. No había, como es de suponer, exigencias democráticas posibles. Por el contrario, de lo que se trata es de definir correctamente la importancia y necesidad de liderazgo en situaciones de profundo cambio político, en ciertos casos revolucionaria, en donde los movimientos sociales y las masas populares pueden investir simbólicamente a ciertos líderes de un aura que el mismo pueblo construye para su defensa, exigiéndoles obediencia a los consensos de los movimientos y del pueblo expresados en sus organizaciones. Democráticas con las que debe articularse. Si el liderazgo se autonomiza y pretende identificar su propia voluntad con la sede política del poder, se cae en profunda corrupción. Si se mantiene fiel al servicio del pueblo aportando unidad, creatividad, confianza, paciencia, su función se hace necesaria. Quizá ninguna virtu, en el sentido de Maquiavelo, más encomiable en el liderazgo que la firmeza, como, la capacidad de resistencia de la voluntad frente a la fuerza del golpe. La constancia a la resistencia con respecto a la duración. 42 Lula fue derrotado varias veces como candidato a la presidencia. Andrés Manuel López Obrador visita uno por uno los 2.500 municipios después del fraude sufrido en 2006. El sub Marcos resiste en la selva. Chiapaneca por decenios la persecución de la oligarquía y el ejército. Son liderazgos que prueban, articulados democráticamente, en el sufrimiento, la inteligencia estratégica y la obediencia disciplinada, el cumplimiento de los requerimientos materiales del actor colectivo en última instancia, el pueblo en estado de rebelión. Conclusión El populismo como término que tiene como significado el fenómeno de los regímenes que se originan desde la Revolución Mexicana de 1910 y se expanden desde 1930 en América Latina, es una denominación válida. Tesis 1. Por el contrario, el epíteto peyorativo de populismo que se usa para denigrar a los oponentes al consenso de Washington, al neoliberalismo, y que se refiere a gobiernos latinoamericanos neonacionalistas, populares, de protección de la riqueza nacional, uso que se viene dando desde finales del siglo XX, debe ignorarse en las ciencias sociales. Tesis 2. Por otra parte, hay que distinguir claramente los conceptos de populismo, en el sentido de la tesis 1, de lo popular y de pueblo, categorías que deben ser construidas más acabadamente, pero no abandonadas por complejas. Tesis 3. Articulada a la cuestión del pueblo se encuentra la del ejercicio del poder popular, como un sistema político que cree nuevas instituciones de participación en todos los niveles de las estructuras políticas, en la sociedad civil y política del Estado, y constitucionalmente. La democracia real se liga a la organización efectiva de la participación político popular. Tesis 4. Por último, debe reflexionarse, e integrarse teóricamente, la cuestión de liderazgo, para evitar el tradicional vanguardismo o las dictaduras carismáticas, pero igualmente un cierto espontaneísmo populista, ahora en sentido negativo, pero en otro uso que en la tesis 2, mostrando su importancia y necesidad, y explicitando al mismo tiempo las exigencias democráticas de su ejercicio, tesis 5. Estas 5 tesis las expongo para la discusión, con pretensión de verdad, por lo tanto con conciencia de su falibilidad, pero sabiendo que sólo con el debate podrán alcanzar pretensión suficiente de validez.